Hola mis amores, ¿qué tal? Espero que muy muy bien. En el vídeo de hoy traigo un súper remedio con clavos de olor. Vamos a hacer un súper reto de 7 días para ver si crece o no el cabello, si detiene o no la caída y cómo lo deja. De verdad que los resultados son alucinantes. Estoy hasta nerviosa. Vamos a comenzar, mis amores. Bueno, como sabéis, ya os he dicho, vamos a utilizar clavos de olor, que pues lo podéis encontrar en cualquier supermercado sin problema. Además son súper económicos y tienen muchísimos beneficios para el cuidado del cabello, ya que tienen la capacidad de eliminar bacterias que impiden el crecimiento capilar. Además también te van a ayudar a prevenir la caída del cabello porque estimula la buena circulación capilar, fortalece el pelo y ayuda a engrosar las hebras de tu cabello. Para prepararlo es muy sencillo, simplemente en una olla vamos a agregar una taza grande de agua. Así, yo cada día preparo uno, no me cuesta. Y ahora vamos a estar agregando una cucharada normal de clavos de olor, no hace falta añadir más, con esto es suficiente. Si queréis podéis preparar la cantidad para los 7 días, pero vamos, yo lo voy haciendo cada día, que no me supone nada. Y vamos a remover un poquito. Lo dejo que hierva durante 10 minutos a fuego medio, mirad ya que colorcito va soltando y como se van poniendo más gorditos los clavos de olor. Así, muy bien, 10 minutos hirviendo, apagamos y vamos a dejar hasta que se enfríen los clavos de olor. Una vez que estén ya fríos, pues vamos a colarlos y vamos a añadir el agua en un recipiente para aplicárnoslo ahora en nuestro cabello. Así, muy bien. Por cierto, mis amores, os invito a que os suscribáis aquí en mi canal, dadle like al vídeo y compartidlo para que pueda hacer todo el mundo esta pedazo de receta. Ya lo tenemos por aquí para utilizarlo. Y bueno, hoy es el primer día de este reto, me voy a dejar el pelo así, liso, sin hacerme trenzas y sin nada para que veamos mejor el cambio. Estoy muy emocionada con este reto, vamos a empezarlo y vamos a ver si en 7 días me ha crecido o no el pelo o a ver qué hacen los clavos de olor en mi cabello. Si se me cae más, si se me cae menos, si me lo deja brillante o si no. Así que mis amores, vamos a comenzar, vamos allá. Bueno, como os he dicho, este es el primer día, así que me voy a medir el pelo. Voy a medirlo bastante bien, me lo medí como 50 veces. Y bueno, lo he cortado porque como sabéis me crece un montón, me mide el primer día 117 centímetros. Bueno, antes de aplicarnos el tónico, me voy a estar lavando muy bien mi cabello con mi último shampoo, que voy a dejar por aquí arriba a la derecha, masajeando bien el cuero cabelludo, ya que este tónico se deja en el cabello y no se enjuaga. Así que vamos a lavar muy bien, como os explico en muchos vídeos. Y ahora enjuagamos perfectamente nuestro cabello, así. Y una vez que esté el pelo ya limpio, pues vamos a proceder a aplicarnos nuestro tónico. También dicen que es buenísimo los clavos de olor, tienen unas propiedades increíbles para el rostro, para las arrugas. Así que me lo aplico por todo y no os preocupéis porque en el rostro no sale de ello, sale en el pelo. Bueno, ahora como estáis viendo lo estoy aplicando por toda mi cabeza ya limpia. Así, perfectamente. Muy bien. Habéis visto, lo he aplicado todo. Y bueno, este procedimiento es el que voy a estar haciendo durante los 7 días seguidos. Así, todos los días, tal cual. Ahora escurrimos y listo. Así de fácil. Mañana hacemos todos los días lo mismo, como os he dicho. Bueno, y durante estos 7 días, sobre todo, he notado esto. Mirad el primer día, la primera vez que me lavé el cabello, lo que se me cayó. Este es el primer día, que se me caía bastante. Este es el segundo. En el cuarto día, vi cambios ya bastante grandes. De verdad que estaba contentísima. Mirad el quinto, apenas ya se me estaba cayendo. La verdad que solo por esto merece la pena. El sexto día, apenas ya no se me cayó nada. Pero es que mirad mis amores, el séptimo día, solo se me cayó esto. La diferencia desde el primer día, que os la voy a mostrar ahora mismo. Desde el primer día, como estáis viendo, al séptimo día es mínima. Solo por esto lo recomiendo un montón. Bueno, pues ya estoy por aquí, como estáis viendo. Este es el primer día. Este es el segundo. La verdad que yo veo mi cabello exactamente igual de largo. Pero como os digo, solamente por lo que ha detenido mi caída del cabello, pues lo recomiendo un montón. El primer día, como estáis viendo, me medía 117. Ahora me ponía 118. Lo he vuelto a medir por si acaso. Por si acaso medía lo mismo. Y ahora me sale, después de medirlo 500 veces al final, 117 centímetros y medio. Que es muy poquito, pero algo es y merece la pena. Increíble, increíble. Cómo te deja el pelo de brillante. De verdad que merece la pena solo por eso. Y que es que te detiene la caída. O sea, ya está. Es que estoy flipando. Recomendado 100%. También he notado que apenas tengo nudos me costaba muy poquito desenredarme el cabello porque me lo dejaba muy muy suave, muy brillante, abundante. Como habéis visto, detiene la caída desde la primera semana, pero una exageración. Lo recomiendo un montón. También me ha crecido un poquito. Los clavos de olor aceleran muy rápido el crecimiento. Y bueno, os aconsejo hacer este remedio si queréis el reto. Por supuesto, os recomiendo hacerlo durante 7 días seguidos. Y luego podéis seguir haciendo dos veces a la semana. En un mes vais a ver cómo vuestra caída del cabello se ha detenido completamente o por lo menos bastante. Y os ha crecido mucho, mucho el cabello. Espero que os haya gustado, mis amores. Nos vemos en el próximo vídeo.